El decreto que conformó el Fórum Cultural de León, el Fórum Cultural Guanajuato, mejor dicho que fue en su primer momento emitido por Juan Carlos Romero Hicks, cuando fue gobernador, recibió una modificación en la época de Juan Manuel Oliva. Y con esta modificación realmente se anuló buena parte el espíritu de intervención y de participación ciudadana en los mecanismos de toma de decisiones del Fórum Cultural, lo que se ha visto reflejado en cómo se ha venido comportando este órgano a últimas fechas. Kenia Velázquez se dio a la tarea de revisar las actas de sesiones del Consejo del Fórum Cultural, Consejo Directivo, integrado, como usted sabe, por ciudadanos, digamos entre comillas, de 2015 a 2016, básicamente esos dos años. Y bueno, nos platica lo que encontró ahí. Kenia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues sí, también las dos sesiones que se realizaron en este año. 2017. 2017. Bueno, ¿qué vemos? Que se supone que el Consejo Ciudadano está conformado, participan el gobernador, el rector de la Universidad de Guanajuato, el alcalde y tal. Una serie de funcionarios, hay tres consejeros ciudadanos y un vocal ejecutivo que también es un ciudadano. Bueno, pues para empezar, todos estos personajes son suplidos por otros funcionarios de menor rango. El gobernador nunca acudió a una sesión del fórum, ni el rector de la universidad. No, lo suple Juan Alcocer, que él tiene un lugar de todas formas dentro del Consejo del Fórum. O sea, los únicos funcionarios que están ahí, pues es Arturo Joel Padilla y Juan Alcocer. El resto, bueno, pues son suplentes. Lo que yo pude ver es que cambian constantemente, no son siempre los mismos. Entonces, bueno, para empezar ahí, me parece que no hay una continuidad del trabajo, porque si las sesiones se realizan cada dos meses... Se convierte en un asunto solamente para cumplir con el protocolo, con el expediente, pero no tiene lo que se piensa en un principio. Cuando se planea este tipo de órganos, una verdadera injerencia, no toma decisión. Así es. Y entonces, bueno, pues esa es una parte que me parece grave, pero lo que me parece aún peor es la ausencia de estos consejeros ciudadanos que fueron designados por el gobernador, que están desde el 2007. Tienen 10 años. Sí. Tienen, pues bueno, muchísimo tiempo desde el principio del fórum. Y no han sido cambiados, son rotados, porque luego alguno es consejero técnico del teatro y están así, pero todos están ahí. En la jugada. ¿Y son quiénes? Bueno, son Roberto Plasencia Saldaña, Mariano González Leal, José David González Flores y Ricardo Torres Álvarez. Y bueno, como podemos ver, pues no suelen asistir a las sesiones. Hay el caso particular de Roberto Plasencia Saldaña, que solamente aparece, que fue a una sesión en el 2016, sin embargo el acta no está firmada. No sé, nunca regresó a firmar, no sé cómo esté el asunto, pero bueno, no tiene injerencia. Y no asisten, no solo no asisten, sino que no son suplidos por otros ciudadanos, sino por los propios funcionarios del fórum cultural. Los directores de museos. La directora del Museo Amelia Chávez. En particular me parece muy grave que esté Blanca Cortés Hernández, que es directora administrativa del fórum, que es la que regula todo el tema, la que maneja las finanzas. Administrativa y financiera. O sea, este Consejo Público lo tiene que aprobar, no sé, presupuestos y cuenta pública, y al participar ella se los aprueba a sí misma. Así es. Y Angélica Elisa Morales Fuentes, que es la coordinadora jurídica. Arturo Joel Padilla es secretario de este consejo y no tiene voto, solamente tiene voz, porque se supone que todo el consejo, o sea, lo escucha, sus necesidades, pero los otros son los que aprueban, los que revisan, los que están al pendiente de lo que sucede en el fórum. Pero al estar subalternos, pues entonces se pierden. Y tienen el voto. Exacto. Es una perversión total. Exacto, que están, pues aparte, estos tres empleadas de Arturo Joel. Y bueno, yo lo que revisé en las sesiones, en las actas, pues sí hay luego como errores, en el particular de Blanca Cortés, porque suele decir, ay, en tal acta, ella es la de la foto, en la que suele decir, bueno, aparece esta cifra, pero no es, tiene que ser esta. Constantemente yo creo que encontré eso en tres o cuatro ocasiones distintas. Bueno, lo votan. Yo en la nota, detallo que en una participación en la que sí fue David González, una sesión, la del 22 de febrero de 2016, que están revisando los estados financieros que abarcan hasta el 31 de diciembre de 2014, él dice, a ver, pues yo no entiendo de esto, pues hay que aprobarlo, porque aparte es el único ciudadano que está ahí, ¿no? Dice, bueno, ya, que lo vigile. El que más asiste. Ajá, y dice, bueno, ya que lo revise la Contraloría y la Secretaría de Transparencia, porque, pues bueno, yo no soy experto en esto. Y Juan Alcocer Flores, que es quien dirige el consejo, el presidente del consejo, él dice, no, sí, estamos de acuerdo, hay que darle un voto de confianza, ¿no?, a los compañeros, porque aparte son gente muy honrada, ellos hacen muy bien su trabajo, y sí, y todos levantan la manita y lo aprueban. Entonces, bueno, sí se toman las decisiones en el consejo del fórum, me parece... Que no maneja un presupuesto menor, ¿no? Así es. Según el 10 o 90 millones de pesos este año. Sí, y bueno, pues ya hemos visto, toman decisiones, como la salida de Alonso, que... Escalante, sí. De Alonso Escalante, que bueno, se da de... O la designación de su suplente. Exacto, o cuando quieren contratar a... O la construcción de estos baños con bodegas. Ajá, en las bodegas, así es. Que están inconclusos. Entonces, bueno, como tú bien decías, el reglamento se cambió cuando llegó Oliva, y fue un paso para atrás, porque en el de Juan Carlos Romero Hicks, ahí se establecía que solo podían durar dos periodos, de tres años cada uno, como máximo, y que tenían que ser ciudadanos que tuvieran, de manera comprobable, experiencia en gestión cultural, en cualquier actividad artística. Y bueno, ninguno de estos consejeros lo cumple. Yo me di a la tarea de conversar con expertos, con gente que participa en Consejos Ciudadanos, que busca la participación ciudadana, y bueno, me comuniqué con Andrés Treviño, directivo de Ahora Guanajuato, y bueno, él me dio una opinión que me parece muy interesante, no sé si podemos escucharla. En Guanajuato hemos estado confundiendo los términos, ¿no? Por una parte, hoy por hoy las autoridades, tanto municipales como estatales, se jactan de que hay plena participación ciudadana en el Estado por contar con Consejos Ciudadanos en algunas de las dependencias para municipales o para estatales, como el caso del Fórum, como el Consejo Ciudadano en Seguridad y demás. Sin embargo, pues creo que eso no es en sí participación ciudadana, ¿no? Creo que es un concepto mal utilizado. Se han abierto espacios, y pues esto ha terminado por conformar una élite de personas que por alguna razón o otra gozan de alguna trayectoria, y pues terminan estando en esos espacios, mientras que la ciudadanía termina sin tener ni información, ni participación directa, no se le consulta, no se le socializa, pero el gobierno ya puso la palomita en el tema de la participación. Entonces, el ideal para mí es que esas figuras que existen como Consejos de Participación Ciudadana estuvieran dedicadas a la generación de modelos y estrategias de una mayor participación, en el que sea la ciudadanía en su totalidad, quienes se les consulte o se les invite a formar parte del proceso de toma de decisiones, y no se asuma que ya por tener a un par de personas tratadas que no cobran el área de público, ya eso es participación, que es un poco como lo entienden el día de hoy. El reglamento del fórum es sumamente vago, no establece ningún mecanismo de transparencia, las actos del consejo en ningún punto se establece que sean públicas, no hay mecanismos, no hay suplentes, como bien comentabas, pues por ahí se da que si no va uno de los consejeros ponen allá a un funcionario. Entonces, esto demuestra, lo que comentaba hace rato, que pues es más para la foto, para cumplir el requisito, que para verdaderamente tener un ejercicio de participación. Y creo que el reglamento del fórum, si logramos leer entre líneas, es el mensaje que nos da. No se creó para verdaderamente ser un consejo de participación, ser un consejo ciudadano, sino pues para tener ahí el nombre y para poder legitimar algunas figuras, pero pues carece por completamente de estructuras, de candados, de formalidades, que garanticen pues la propia democracia, transparencia y apertura de un órgano como hay. Y bueno, yo creo que esto va a continuar así por lo que resta de este sexenio, no veo ya a Miguel Márquez con ganas de intervenir en este tipo de cosas. Hay que ver el planteamiento de quien venga en el futuro, si le va a dar interés a la participación ciudadana real, y particularmente en el tema de la cultura, ¿no? Sí. Bueno, el desdén de Márquez hacia el tema cultural se refleja en esa ratificación de Juan Alcocer, que cumple 12 años al frente del Instituto Estatal de la Cultura y que nada novedoso ha ocurrido ahí. Sí, al contrario, muchas cosas van para atrás. Y bueno, y también ver cómo reaccionan estos ciudadanos que se manifestaron cuando salió Alonso Escalante, que alguna de las peticiones que hacían era que se renovara este consejo. Entonces, pues si es una exigencia ciudadana, a ver qué pasa. Muy bien. Seguiremos revisando las actas, Kenia, en las próximas sesiones para ver cómo se comportan. Ha habido algunos pequeños cambios, porque formalizaron la participación del científico Daniel Malacara como técnico del teatro. Como consejero técnico del Teatro Vicentano. Y hay un nuevo director en el teatro. También vamos a ver cómo se va a causar. Sí, yo solicité el acta en la que se haya discutido el tema del despido de Alonso Escalante, y pues no hay tal, ¿no? Entonces... Por ejemplo, va como representante de Guerrero Agrippi en el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Fernando Brem, que entiendo que tiene un cargo de segundo o tercer nivel aquí en León, en difusión cultural. Sí, no, entonces pues ni se entera, ni sabe. O lo tenía ya, ¿no? Sí. Mira, ahí está el acta en el que se supone que fue Plasencia. Y pues bueno, no está firmado. No está firmado. Bueno, importante revisar estos documentos, importante exceder ellos por transparencia. Sí, están... Cualquier ciudadano puede hacerlo, ¿no? Sí, están en línea solo de este periodo, que fue lo que yo revisé. Tengo entendido que, bueno, hubo algunas sesiones después de la salida de Alonso. Todavía no están las actas. Deberían de estar ya pronto. Pero bueno, ahí se puede estar consultando pues lo que se dice. Que claro que es mínimo pues lo que en realidad pasa, pero bueno, nos puede dar una idea. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Continuamos en un momento. Voy a hacer una breve pausa.